Con la bendición de Dios Nunca se para Y el talento siempre seguirá Inspiraciones propias Que nace de corazón Que nace de corazón Que nace de corazón La vida de ser soltero Es la vida más bonita Paseando con mis amigos Tomando una cervecita La vida de ser soltero Es la vida más bonita Paseando con mis amigos Tomando una cervecita Pero los malos amigos Siempre nos llevan envidia Diciendo que tengo mejor Nunca me han dejado en paz Pero los malos amigos Siempre nos llevan envidia Diciendo que tengo mejor Nunca me han dejado en paz Pa' los solteros codiciados Ricardo Martínez En Brooklyn, Nueva York Gilberto Sigüencia En Queens, Nueva York Mis mejores amigos Muchísimas gracias Por su apoyo Yo les digo a mis amigos No anden con una y otra Porque en este mundo Siempre existen las amarguras Tampoco las solteritas Nunca piensen malas cosas Respeten un solo amor Y así será mucho mejor Tampoco las solteritas Nunca piensen malas cosas Respeten un solo amor Y así será mucho mejor Quiero brindarles Mis sinceros saludos Allá en Barcelona, España Para mis padres queridos Alberto Chiquiana Hortensia Chiquinga Y como no Para mis tíos Mis primas Aquí en Brooklyn, Nueva York Y allá en Cartagena, España Y en mi lindo Ecuador Y en mi lindo Ecuador Y en mi lindo Ecuador La vida de ser soltero Es la vida más bonita Paseando con mis amigos Toma una cervecita La vida de ser soltero Es la vida más bonita Paseando con mis amigos Toma una cervecita Pero los malos amigos Siempre nos llevan envidia Diciendo que tengo mejor Nunca me han dejado en paz Pero los malos amigos Siempre nos llevan envidia Diciendo que tengo mejor Nunca me han dejado en paz Cuando se quiere Se puede Si pensaste que ahí me quedaría Te equivocaste Lento, pero seguro Yo les digo a mis amigos No anden con una y otra Porque en este mundo Siempre existen las amarguras Tampoco las solteritas Nunca piensen malas cosas Respeten un solo amor Y así será mucho mejor Tampoco las solteritas Nunca piensen malas cosas Respeten un solo amor Y así será mucho mejor Y este es el consejo De Víctor Chuquiana Víctor Chuquiana Para todos los solteritos Y las solteritas Viva la soltería Así como yo Óyelo bien Óyelo bien Yo les digo a mis amigos No anden con una y otra Porque en este mundo Siempre existen las amarguras Tampoco las solteritas Nunca piensen malas cosas Respeten un solo amor Y así será mucho mejor Y así será mucho mejor Los éxitos continuará Esto no tiene fin Todo lo bueno se acaba Hasta la próxima mis amigos Desde Loja Producciones Loja Producciones Loja Producciones Óyelo bien Óyelo bien